Hola, me llamo María Juan Guillén, tengo 10 años y estuve en el Colegio de Ayoletes de San Juan. Mis aficiones son el bebé moderno que oí actualmente y la natación. Yo participo en la turista desde que nací, pero la sigo más de cerca cuando con mi hermana fue reina de 2005, reina infantil, que a partir de ahí quería ser yo reina o dama infantil. Para mí es una gran satisfacción, se llama de honor 2012 porque tengo la oportunidad de representar a mi pueblo. Me gustan todos los actos, pero principalmente me gustan la coronación, las carrozas, el día de Cristo y el pregón, porque además el día de pregón es muy santo. Mi deseo para estas fiestas es que la lluvia no caiga el 12-16 y que todos los sanjuaneros y toda la gente que venga a disfrutar las fiestas, que se lo pasen muy bien y con yo, con más que yo. Hola, me llamo Laya Martínez Guades, tengo 11 años y estudio en el Colegio Público Cristo de la Paz, sexto de primaria. Me gusta mucho leer, hacer reporte, sobre todo ahora estoy haciendo patinaje en el polideportivo de San Juan. Pues yo desde pequeñita he estado en varias peñas, por ejemplo, la primera fue Feta Acosta y ahora estoy en una que se llama Yasmás. Este año me quise presentar porque cuando desde pequeñita estoy en las fiestas, todos los años he estado en una peña, pues he visto lo bien que se lo pasaban y me gustaban mucho las fiestas, entonces decidí presentar. Pues para mí no significa mucho ser dama de honor porque desde pequeñita he estado en las fiestas y siento que soy una verdadera santaña. Pues a mí me gustan todos los actos porque me lo pasan muy bien, pero sobre todo me gusta la ofrenda porque es para mí no es un acto de los más importantes, porque es cuando todos los santañeros expresan que lo son. También me gustan mucho las carrozas y los disfraces porque me lo pasan muy bien saliendo con mi peña y con mis amigos. Y por último también me gusta mucho el correfos, es el que más me gusta porque siempre me han gustado mucho los petaglos. Mi deseo para estas fiestas es que todos los sanjuaneros o todos los que acudan a estas fiestas se lo pasen muy bien y las disfruten como si fuera del reino. Hola, mi nombre es María García Ruiz, tengo nueve años y estoy en el colegio Carmita de Luz. Mis jóvenes son la natación y el carácter. Este año voy a ser la reina infantil de las fiestas del Cristo. Mi hermana fue la madre de las fiestas del 2008 y vi cómo se lo pasaba súper bien con sus amigas y vi cómo me cumplía su sueño, entonces yo también lo quería cumplir. Ya que del 12 al 16 me lo paso súper bien en mi peña, escasos de Spenten, ya que mi padre es el presidente. Representar a mi pueblo porque es lo que yo siempre he soñado. La conciación, el pregón y la procesión. Además que es el de la de Cristo y es un año muy especial porque es mi cumpleaños. Que todos los sanjuaneros y sanjuaneras se lo pasen igual de bien que me lo voy a pasar yo y que no llegue a mí. Hola, me llamo Andrea, tengo 22 años, actualmente no estoy trabajando. Este año he estado estudiando trabajo social en la Universidad de Alicante, pero al terminar este curso me he dado cuenta de que en un futuro me quería dedicar a esto. Y este año he hecho una matrícula en otra carrera, que es lo que de verdad me gusta, en las acciones laborales y recursos humanos en la Universidad de Alicante también. Una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre es practicar y tener full contact. Luego, vamos desde hace cuatro meses, me gustaba mucho, lo hacía con 13 años, empecé el King Boxing y la verdad es que hace cuatro meses pues lo he retomado. Yo practico aquí en un gimnasio de San Juan, gimnasio económico y la verdad es que cada día es diferente y me encanta. También me gusta estar con las amigas, ir a tomar algo, piscina, playa, ahora que estamos en vacaciones pues mucho más. Mi relación con las que estoy en San Juan es desde cuando era muy pequeña, iba a todos los actos y eventos que había con mi abuela y mi abuela me llevaba a la procesión, a la ofrenda, a las carotas, también iba a mis padres, por supuesto, y también mi abuela por parte de madre era la que me hacía los vestidos de Alicante, que en ese momento era de Alicante y a las que ella nos confeccionaba y la verdad es que me hacía mucha ilusión ponernos. Y luego pues mi abuela siempre estaba encima de mí diciéndome que me presentara, que me presentara y bueno, y ahora con 22 años pues he decidido que era el momento y el último empujo me lo vi de ella y pues bueno. Quería que era el momento y me presenté a la dama o reina, que era esta en 2012, y me presenté sin decirse la mi abuela y luego me eligieron dama y bueno, se lo dijo a mi abuela y se puso súper contenta y la verdad que para mí era la satisfacción decírselo sin que supiera nada porque sabía su relación y para mí es algo que es vivir una experiencia ya que nunca la he vivido desde dentro de las fiestas y creo que va a ser una gran experiencia en mi vida. Hay varios artistas que me gustan, uno de ellos que yo creo que va a ser un arte importante para mí va a ser el pregón, la entrada de Peñas, porque hace muchísimos años que no me he visto de San Juanera desde muy pequeña y verme otra vez vestida yo creo que va a ser algo que va a ser una gran ilusión y a mi familia también, claro. También me gusta mucho la ofrenda porque es un arte muy importante y también las carrozas, que yo creo que a mí sí me han gustado, aunque sea tenga mi vida enseña, pero me siguen gustando muchísimo. Pues mi deseo para estas fiestas es que los compañeros y compañeras las vivan con gran ilusión igual que lo vamos a escribir vosotras y las personas que no hayan venido a visitar todavía a las fiestas pues que vengan que lo van a disfrutar muchísimo. Hola, me llamo Marina Tejero Lilares, tengo 21 años y estudio Magistrío Infantil en la Universidad de Acción Calderón de la Reyes. También trabajo, soy monitora de tenis en el Polideportivo de San Juan y la presidencia doctor Férez Pérez Materos. Mis aficiones son jugar al tenis, aunque ahora ya no lo practico mucho, y el ballet. Además también me gusta mucho la naturaleza, me gusta ir a la playa y a la montaña. Bueno, me presenté este año para optar al reina o dama de las fiestas porque en 1999, en el discurso que iba a expelida, le prometí a mi abuela que iba a salir. Además me gustan mucho las fiestas, me gustan ir a las de dentro y tenía esa ilusión de salir como reina o dama de adulta, de mayor. Por unas circunstancias o por otras, pues con 19 o 20 años no he podido salir, pero la verdad, estoy aquí, me he presentado. Vale, para mí sentado dolor, yo la fiesta de Santísimo Cristo de Arras es un orgullo para mí, ya que represento a mi pueblo, pues aparte de en San Juan, en otros municipios de alrededor. Y además pues me gustan muchas fiestas y me hacía muchísima ilusión salir. Vale, los actos que más me gustan, por un lado es la entrada de bandas o de peñas, ya que pues la realidad es dama, cuando nos resumimos al balcón, pues vemos a todos los peñistas, pues con sus camisetas que identifican sus peñas o a sanjuaneros en general. Luego también me gusta mucho la ofrenda, ya que participa todo el pueblo de San Juan, con sus trajes de regional, de sanjuanera, de alcantina, del siglo XVIII. Y por último también me gusta mucho la procesión, que es pues digamos el acto más importante de las fiestas de San Juan. Espero que todos los sanjuaneros y sanjuaneras se lo pasen bien en estas fiestas y que disfruten tanto o más como nosotras lo vamos a disfrutar. Hola, me llamo Belén, tengo 18 años. Acabo de estudiar un módulo de auxiliar administrativo y ahora voy a continuar con una TCPA, que es un tribulante de auxiliar de cabina. Y este año soy la nueva reina en honor a Santísimo Cristo de la Paz. Las aficiones son leer, escuchar música y sobre todo hacer deporte. Cuando era pequeñita estuve en clases de hípica, también jugaba al fútbol y ahora hago un poco de todo en general, sobre todo bicicleta. Llego a las fiestas desde que nací, estoy apuntada en la peña turística y sigo en ella. Y cuando tenía 7 años fui dama en honor a las fiestas de Santísimo Cristo de la Paz y dije que de mayor me volvería a presentar y me presenté bien. Fue cuando me presenté, cuando fui dama infantil, cuando tenía 7 años, que me gustó mucho la experiencia y dije que me volvería a presentar. Así que ahora me he vuelto a presentar porque me hacía mucha ilusión representar otra vez a mi pueblo. Y la experiencia cuando me dijeron reina, pues fue una gran alegría. Me lo esperaba, pero no tenía ilusión. Pero claro, no podíamos saber quién iba a ser. Había las tres, podíamos tener la misma posibilidad. Así que fue una gran alegría el ser de la reina. Pues uno de los actos que más me gusta, que quiero participar, es el día 12, que es el día del fregón, que es el primer día de fiesta. Luego está la ofrenda, que también es un acto que me gusta bastante. Y la procesión. Pues espero que todos los anjanés se lo pasen muy bien estas fiestas. Igual que yo pasaba, porque me lo voy a pasar muy bien.